Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro, bienvenidos aquí a mi canal de YouTube y en esta ocasión les quería platicar un poquito de la experiencia que estoy teniendo al hacer producción ¿Producción? Suena así como que ¡Waah! ¡Por fin! Estoy aprendiendo todavía, haciendo... bueno, más que haciendo, estudiando muchísimo estoy estudiando por lo menos una hora diaria de cosas que tienen que ver con producción específicamente me estoy enfocando en Logic, que es el programa que estoy utilizando para grabar y pues he estado aprendiendo, como les digo, muchas cosas sobre cómo poner el bajo cómo colocar los diferentes instrumentos, aprendiendo de instrumentos ¡Oh my God! Es bastante... bastante interesante, vamos a ponerlo así no voy a decir que difícil, pero interesante, requiere de tiempo y de esfuerzo no es algo así como que... ya estuvo, ya está haciendo música sí, sí puede hacer un cierto tipo de instrumentales, la verdad, bastante fácil y no es tan difícil, solo que sí requiere de tiempo de entender cómo... cómo funciona cada una de las partes desde cómo ecualizar, desde cómo masterizar la canción y cómo hacer una canción hay diferentes estilos musicales, pero la verdad es que la teoría es prácticamente la misma si tú sabes de escalas, como lo hemos estado viendo muchísimo aquí en los videos, de escalas, de los acordes básicamente ya tienes una parte ya ganada, que es la parte más importante al momento de hacer o sea, saber esa parte, me refiero que te simplifica lo que estás haciendo no la más importante, pero te simplifica muchísimo y pues bueno, ha sido todo un reto llevo en total 5 meses sin parar, una hora diaria algunas veces me flojoneo de repente un día y tengo que reponer el tiempo que no hice y así, he estado bastante trabajando muy duro ya voy en el día 152 de este reto personal que me he impuesto a mí misma de aprender a hacer arreglos a mis canciones entonces, es una experiencia bastante, bastante, bastante padre empiezas a escuchar y a entender la música distinto es decir, escuchas una canción y dices oh, mira, qué interesante lo que están haciendo con el bajo o, ah, mira, esos son unas que... un triángulo al que están tocando mira, este es una guitarra de strings o el strumming o los picks el bajeo, cómo lo están haciendo, qué ritmo llevan es decir, empiezas a explorar mucho más en detalle la música también las voces, cómo se escuchan enfrente qué efectos le ponen y son bastantes, bastantes detallitos pero a cada paso se vuelve mucho más interesante aún estoy, como les digo, haciendo y aprendiendo aplicando lo que estoy aprendiendo he empezado a hacer algunos videos ya para el canal con las primeras partes que he masterizado más en cuanto a cómo funciona el hacer un arreglo y bueno, pues espero les pueda ser de muchísima ayuda y también les quería comentar que es bastante de bastante ayuda el saber piano entonces si tú sabes piano y te gusta componer, te gusta hacer canciones pues aprender a hacer arreglos es wow, es como el complemento perfecto que como músico es chévere tenerlo tener esa habilidad pero sí requiere de tiempo y no me refiero a todo el tiempo del mundo digamos que lo que tú le puedas emplear de tu corazón, de tu tiempo de tu espacio para para entender cómo hacerlo y bueno, pues voy a estar subiendo muchos videos espero muchos de ustedes quieran quieran verlo, realmente vale la pena aprender te abre un mundo y también puedes exponer tus temas mucho mejor dependes de menos gente y ya dependes más de ti y el depender más de ti te permite que si tú tienes muchísimas ganas de hacer algo no te detengas porque de repente no tengas suficiente para pagar una pista o de repente pues realmente es caro, chicos, realmente es caro estar grabando un montón de canciones que te mastericen las canciones ponerle voz a los temas que, o sea, todo eso toma tiempo de estudio y obviamente si no lo sabes hacer tú pues vas a requerir de pagar a alguien para que te ayude a hacerlo entonces por eso veo yo muy importante el aprender a hacer uno mismo esto de los arreglos musicales y bueno, pues espero les guste este video y este es mi nuevo setup, creo que se dice setup de donde voy a estar grabando los videos que voy a estar subiendo a los diferentes canales acá está el teclado, acá atrás acá están algunas notas que estoy aprendiendo de unas cositas que he estado haciendo en el video que tienen que ver con secuencias muy populares obviamente aplicadas en Logic y por último me habían preguntado del programa de grabar estoy utilizando Logic Pro pero recuerden que la teoría es la misma cuando pasas de un Do a otro de un sistema de grabación a otro lo más importante es entender cómo se estructura la pista en cuáles cuadritos poner, por ejemplo, una batería poner en dónde vas a colocar el bajo que va más a las diferentes como capitas de la pista que llevas tus medios llevas tus graves llevas tus agudos para ponerle los instrumentales por ejemplo de más orquestales de los cellos la trompeta y todo eso dónde van colocadas por lo general o sea, tener esas ideas básicas entonces pues bueno espero les guste este video no olviden suscribirse y vienen muchos más videos bye bye